Música Nosotros somos Fastly, somos una red de distribución de contenidos. Nos quedamos con el tráfico de los usuarios finales. Si tenemos el objeto cacheado o lo cacheamos, lo devolvemos y si no, vamos al origen de nuestros clientes. Entonces aportamos seguridad en las conexiones, una negociación TLS por ejemplo más corta en tiempo de respuesta y en general la potencia de tener 65 POPs o data centers distribuidos en el mundo, muy bien conectados. El impacto de PHP en nuestra organización se basa en muchos años que PHP ha sido como el tejido de internet. Nosotros tenemos módulos para WordPress y Magento para PHP liberados como software libre y en general las comunidades de los distintos idiomas nos gustan, nos encantan y trabajamos con ellos. Sí que es cierto que el lenguaje en el que se desarrolla la tecnología del origen no es relevante. Podemos trabajar con cualquier lenguaje de programación en el origen. Nosotros a nivel interno no usamos mucho PHP porque tenemos lenguajes de más bajo nivel, pero estamos encantados de trabajar con las distintas comunidades. Hemos decidido sponsorizar la PHP Barcelona porque nos parece un contacto más directo con la comunidad de Barcelona. Tenemos en general una estrategia de apertura hacia Europa y con mucho focus en España. Así como en Estados Unidos somos más habituales de las conferencias de distintas comunidades, aquí se nos veía más poco frecuentemente. Entonces hemos decidido, así como llevamos años asistiendo, empezar a patrocinar eventos claves como este en la ciudad de Barcelona y en general en España. ¡Gracias!